qué tal compañeros bienvenidos a otro vídeo tutorial de revit en esta ocasión vamos a ver pintura y line work así que sin más vamos a por ello la primera es quitarle esta parte en realidad aquí va un cerramiento de la planta baja o la cadena de desplante de la parte de arriba entonces no lleva este material lo primero que hay que hacer es con este que se llama paint le doy clic yo previamente vi que este material se llama brick common entonces lo voy a poner igual para que coincida voy a poner brick y aquí está brick common le doy así seleccionar nada más es seleccionar y selecciono esta cara ya quedó aquí enfrente sí claro aquí en todos lados se puede aunque la manera correcta es que el material tenga lo se lo pongan el material en estructura y en edit type y todo eso ahí está lo que sigue es quitarle la línea está fea le voy a dar clic aquí donde dice line work como quiero que sea ese line work bueno pues quiero que sea invisible busco invisible lines y le doy clic le di un clic no pasó nada es porque tiene dos encimadas una pertenencia al muro y otra pertenencia a la losa y otra vez dos veces una dos y aquí igual una dos una dos y aquí sus cachetes también una una dos y ya fácil no y bueno compañeros line work también se usa para proyecciones de losa por ejemplo esta losa que está aquí cuando yo lo estoy viendo en planta en el nivel 1 la debo de ver proyectada acá abajo entonces me voy a nivel 1 y debe de estar aquí entonces para poderlas seleccionar yo tengo que activar la underlay o subyacente si lo tiene en español está aquí y voy a ver hacia arriba o sea quiero ver el nivel 2 le voy a dar aplicar aquí está ya me aparece entonces de nuevo regreso con esta herramienta que se llama line work y ahora en lugar de seleccionar invisible lines o líneas invisibles quiero ver la línea de arriba o sea necesito una línea punteada a ti aquí tengo varios estilos de línea yo puedo crear las mías pero por lo pronto yo voy a seleccionar este que dice overhead es más creo que eso para eso es esta overhead le doy clic aquí le doy clic acá y listo y listo ya nada más tengo que apagar el subyacente o un delay y aquí está mi proyección de losa y esta obviamente es completamente este inteligente si yo le doy aquí editar y la hago así gigante palomita pues también creció acá si ya está yo la selecciono y la hago pequeña pues también se recorta la losa vale pues si no hay dudas nos vemos compañeros hasta luego conmigo conmigo conmigo